Con el Decreto 4122 del 2 de noviembre de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y que tiene como misión dirigir y coordinar la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones solidarias en Colombia, representadas en organizaciones de economía solidaria, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones solidarias de desarrollo, grupos de voluntariado, fundaciones, corporaciones, asociaciones y organismos comunales. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, incluye la importante tarea de fortalecer estas expresiones asociativas de la sociedad civil. ¿Qué es una cooperativa? Una cooperativa es una asociación de personas que se unen voluntariamente para conformar una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada que les ayude a superar sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. ¿Cuáles son las características de una cooperativa? Sus propietarios son los socios o asociados. Los asociados aportan los recursos para constituir la cooperativa. Cada cooperativa define cuáles serán sus aportes, dinero, especie o fuerza de trabajo. Con los aportes recibidos, la cooperativa presta servicios que benefician a los asociados y a sus familias y a su comunidad. El mínimo de personas que puede conformar una cooperativa es de 20. Todos los asociados tienen iguales derechos y obligaciones. Si un asociado decide retirarse de la cooperativa, sus aportes serán devueltos. Los excedentes que resultan de las operaciones comerciales de una cooperativa pertenecen a los asociados y cada cooperativa decidirá cómo distribuirlos. No tiene ánimo de lucro. Dentro de todo lo que hemos logrado en la cooperativa, pues en principio el tema de ser un asociado a ella, el de ser partícipe de la cooperativa, un miembro activo de ella, el beneficio que le da a uno desde el punto de vista financiero, el lograr la adquisición de vehículo, el lograr la adquisición de crédito hipotecario, el lograr la adquisición de créditos cuando se necesitan a corto plazo, de manera rápida, el tema recreacional, el tema cultural, es lo que realmente le aporta a uno la cooperativa. A medida que fui conociendo el cooperativismo, el cooperativismo se convirtió en mi vida, en mi forma de vida, en una actitud frente a la vida, en una práctica permanente de los valores del cooperativismo y la cooperativa se convierte en el mejor instrumento para poder llevar a la práctica esos sueños de justicia social, de solidaridad, de democracia, de tolerancia, además de los beneficios que tiene la cooperativa. Es en la comprensión de lo que significa la ayuda mutua. ¿Qué es una mutual? Una mutual es una asociación de personas que se unen voluntariamente para fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros. Entre todos contribuyen para suplir las necesidades de quien lo requiere a través de la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida de sus asociados. En la mutual, cada asociado debe pensar que su aporte es solidario y que ayudará a otros asociados o en caso de requerirlo a él mismo. La parte más importante es la solidaridad. La parte importante es que entre todos luchamos y vamos para el mismo lado. Esa es la parte más importante. Por eso creamos hace tiempos una mutual. Darle bienestar a los empleados. Esa es la parte más importante, que nosotros le podamos transmitir y dar bienestar. Segundo, que entre nosotros, los asociados, busquemos ser solidarios entre nosotros. Buscar que la vida de uno debe ser socorrida por el resto. Que todos debemos luchar por el bienestar general. Características de las mutuales. Se financian mediante el aporte de una contribución periódica que los asociados abonan mensualmente. El fondo común que se conforma con las contribuciones es propiedad de los asociados. La contribución económica de cada uno de los asociados no tiene carácter devolutivo. El mínimo de personas que puede conformar una mutual es de 25. El mutualismo en Colombia nació con la prestación de servicios exequiales. Actualmente desarrollan su labor en áreas como la salud, el ahorro, el crédito, la educación y… ¿Qué es un fondo de empleados? Un fondo de empleados es una organización constituida por trabajadores dependientes, trabajadores asociados, servidores públicos o personas que presten servicios a las empresas independientemente de la forma de vinculación. El objetivo de los fondos de empleados es propender por el bienestar de sus asociados a través de servicios como el ahorro, préstamos a bajo interés y recreación. Yo ingresé al fondo motivado por el ahorro. En el banco nosotros nos apoyan de muchas maneras, pero uno tiene que apoyarse también en lo personal ahorrando parte de su ingreso. Y empecé con un ahorro programado. Con el tiempo me fui encontrando varias sorpresas y este es un fondo, el fondo nuestro, es un fondo que no solo nos ayuda a ser ordenados con nuestras finanzas ahorrando, sino también nos ayuda de varias formas. Nos apoyan con cursos, nos apoyan con convenios para poder estudiar inglés, entonces nos ayudan a poder crecer también en la parte académica con muy buenos acuerdos. Características de los fondos de empleados Sus propietarios son los asociados. Los asociados suministran una cuota obligatoria que está dividida en aportes y ahorros que constituirá el fondo de empleados. Con los aportes y ahorros recibidos, el fondo de empleados presta servicios que benefician a los asociados generalmente créditos. El mínimo de personas que puede conformar un fondo de empleados es 10. Si un asociado decide retirarse del fondo de empleados, sus ahorros y aportes serán devueltos. Los excedentes que resultan de las operaciones comerciales de un fondo pertenecen a los asociados y cada fondo de empleados decidirá cómo distribuirlos. Cada empresa puede conformar uno o varios fondos de empleados y los trabajadores pertenecientes a varias empresas pueden conformar un solo fondo de empleados. No tienen ánimo de lucro.